Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, ¿por qué no queremos? Me llamas a las seis, pa' fumarte traje, hey Suyente los pecados que te quiero cometer Llegamos en la B8, ni llegamos al motel Comienza malo a nada y terminamos a las diez AM, cuando la tope ya en la se viene Equiparte loco como el tena Solo me gusta cuando te conviene Ay Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, ¿por qué no queremos? Me llamas a las seis, pa' fumarte traje, hey Suyente los pecados que te quiero cometer Llegamos en la B8, ni llegamos al motel Comienza malo a nada y terminamos a las diez AM, cuando la tope ya en la se viene Estoy pa' darte loco como el tena Solo me gusta cuando te conviene Ay Strode Chau 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 Gracias por ver el video.